Y de nuevo Internacional Barro Show Y me volví a mirar ayer también feliz con él Y por veintiaba vez lloró también mi corazón Había pensado que solo a los dieciséis me pegaría el amor Y ahora aquí estoy tratando de sacar la esquina del dolor Amores que rompen el alma se van a cruzar en tu vida Te dijo mi madre querida y debes tener precaución Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas Amores que arrancan suspiros que miden en el corazón Amores que rompen el corazón Amores que rompen el alma, se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida, si debes tener precaución Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas Amores que arrancan suspiros, que viven en el corazón Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas Amores que arrancan suspiros, que viven en el corazón